Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar, la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú, sabes a dónde voy, solo tú, sabes muy bien quién soy. Cuando al fin el día llegue en que me vuelva a ver, no te dejaré partir, pues podría enloquecer. Nada en este mundo tendría su razón de ser, y lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú, sabes a dónde voy, solo tú, sabes muy bien quién soy. Solo tú...